Hola chicas, bienvenidos al video de mi mami. Va a ser bien curada hacer estas uñas. Entonces aquí le estamos animando primerito. Le estamos poniendo, le estamos animando porque le vamos a poner las uñitas y luego cuando terminamos le vamos a poner un spray, como lo estamos en ordenado y luego la vamos a secar. La estamos limpiando. Sí, la estamos limpiando con unas servilletas y también la estamos secando, ¿verdad? Ajá. Y luego ya le estamos poniendo unas uñitas. Transparentes, ¿verdad? Sí, la estamos apegando, la estamos apegando con un glue. Muy fuerte. Sí, está muy fuerte. Y luego, nos vamos a poner la segunda, la tercera porque nosotros te encontramos, yo no creo que a mi mami no le gusta encontrarle a muchas las uñas, no le gusta encontrar. Pero ahora le está poniendo esa uña. Sí, ahora tengo que mencionar rapidito que este es un video colaborativo y vamos, hoy voy a colaborar con una hermosa amiga que se llama Diana Martínez. Ella tiene un canal en YouTube que apenas está comenzando, pero hace unos trabajos hermosos. Su canal se llama Magic Nails Diana, así es que en la cajita de descripción estará su canal, chicas, para que pasen a ver. Y así que espero que les guste esta narración de mi hermosa bebé, pero también recuerden que el lenguaje de mis manos va hablando mejor que el lenguaje que nosotros hablamos. Así es que las dejo con mi niña, chicas. Ok, ahora le vamos a poner spray otra vez y le estamos, y luego le vamos a poner a... A limpiar. Sí, la estamos limpiando y luego, y luego le vamos a poner... Bueno, primero la estamos limpiando y luego le van a poner... El deshidratador. El deshidratador y le estamos poniendo a todas las uñas, pero no las que ya ponemos, que las que ya le ponemos el deshidratador. Y ahora vamos a poner primer. Ahora le vamos a poner un primal y se mira como si estás como lo mismo, pero ya no. Esto lo voy a enseñar, lo voy a hacer que ya no se mire como... Como si apenas lo limaron, ¿ves? Y ahora le vamos a poner como el acrílico. Un... Uno blanco. Este es uno que va encima de todo. Pero es transparente. Sí, pero es transparente. Ajá, transparente. Transparente y luego le vamos a poner a todas las uñas, como le vamos a poner a todas las uñas en la... Pero estas, déjenme mencionar que las voy a hacer muy delgaditas, chicas, porque voy a pegar el pixi con gel de construcción. Sí, y le vamos a poner unas pierditas también. Sí, y entonces el gel de construcción le va a dar más gruesor a la uña. Entonces, por eso las hice con el acrílico muy delgaditas, como van a mirar. Por eso es que yo planeé este diseñito así de delgadito, porque tenía que usar el pixi. Chicas, tengo que mencionar también rapidito que el pixi que voy a utilizar es imitación. Es cinco veces más barato del original. Y lo pueden conseguir en CV Nails. Recuerden que en la cajita de descripción estará toda la información de la tiendita, chicas. Y también tengo que mencionar, chicas, que esto lo estoy utilizando yo. No necesariamente ustedes lo tienen que comprar, pero para mí estoy enamorada de esta marca, pues, porque me ahorra mucho, mucho, mucho dinerito. Y la marca a mí me encanta, me encanta el material. Y como ustedes pueden mirar en mi página de Instagram, las uñitas así como se van, así igualitas regresan. Sí, ahora le estamos limando muy bien. Otra vez le estamos limando muchas veces, la mami. Ahora vamos a limar los laditos del acrílico. Sí, los laditos del acrílico para que no se caiga el acrílico. Para que no se caiga la uña, para que no se caiga la uña con el acrílico, para que no lo hagamos otra vez. ¿Verdad, mami? Sí, por eso estamos limando muy bien los laterales también para que nuestra uña quede muy bien formada y no se mire muy ancha. Y queremos que nuestra punta coffin quede muy bonita y delgadita. Sí, ahora todavía le estamos limando. Y le estamos limando a todas las uñas en los lados, como les dije, que en todos los lados, en todas las cosas que estamos usando, le estamos poniendo en todas las uñas de copanas. Recupando, o si no, las uñas se van a mirar diferente, como la clienta, no, es que yo nunca jamás voy a venir, pero sí, sí, sí. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Ahora le estamos limando otra vez con otra lima. ¿Con una maquinita? Sí, con una maquinita le lima. Y luego, estamos limando todas las uñas, como les dije, estoy diciendo. Pero ahora le estoy limando por arriba. Sí, le estamos limando por arriba, porque este sí, sí se puede, sí se puede limar por arriba, porque ya le limamos con la otra. Por los laditos, ¿verdad? Sí, los laditos, sí, aquí con esta lima, chicas, me puedo acercar más a zona de piel para poder sellar lo que es zona de cutícula con el acrílico y poder tener nuestras uñas más bonitas, que se miren más naturales y que nuestra punta, perdón, con nuestra zona de cutícula quede bien sellada para que no tengamos levantamiento prematuro. Esta punta de seguridad se las recomiendo muchísimo. De verdad que desde que yo la conocí, me ha cambiado mi vida y mi historia en esto de las uñas. Porque antes, recuerdo que me llegaba un relleno y yo me quedaba como que, oh, Dios mío, me daba un miedo, me daba una flojera. Yo con esta punta ahora estoy tan feliz. Igual la pueden encontrar en Cibin Nails, chicas. Y pues seguiré limando, limando hasta que me quede la uña como yo la estoy buscando. Y le estamos, ahora le estamos poniendo... El primer. El primer, otra vez. Bueno... Y vamos a poner glue. Glue, le estamos poniendo glue porque ahora le vamos a poner unas piedritas diferentes. Y luego le vamos a poner a todas las uñas y Lelo... ¿A todas las uñas? Sí, a todas. Le vamos a poner a todas las uñas y Lelo le vamos a poner a... Y Lelo le vamos a poner otras uñas. No, las piedritas, las pixies. Sí, otras piedritas, las pixies. Ajá. Y luego... ¿Pero con qué vamos a pegar las pixies? Oh, con otro glue. Con el gel. Con el gel. Ese black que se mira ahí. El black que se mira... No, no, que tiene una O. Ese. Oh, sí, que tiene una O, no, que está como callado. No, 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 pero yo pegué estas piedritas, chicas, deja mencionarles, porque yo quería que al movimiento de las manos tuviera un efecto de un color diferente. Ahora con la cucharita le estamos poniendo... Con una brocha. Con una brocha le estamos poniendo las piedritas. El gel. El gel. Primero vamos a poner el gel, chicas, en toda la unita. Como vieron, yo puse primer primero, pegué mis otras piedritas, mi Swarovski, y ahora voy a pegar el pixie con el gel de construcción. Sí, y vamos a poner la lana, una cucharita, y le vamos a... Como la cucharita donde está, vamos a duchar estas piedritas. Esas piedritas son las pixies, y luego le vamos a poner las piedritas, como estas piedritas en la uña. Sí, y ahorita van a mirar cuando yo las voy acomodando con mi dedito antes de curar en lámpara. Tengo que mencionar que este trabajo lo realicé de uña por uña, porque cada que yo pegaba mi piedrita pixie, metía a curar en lámpara y hacía la otra manita, y así me fui hasta que terminé. Traté de acomodar el pixie lo mejor posible a la forma de la uña para que no se mirara tan ancha y tosca. Ahora la estamos alejando con esto, con la manita de mamá, y luego le estamos tomando fotos. Y mira cómo brillan, ¿verdad? Se vean bien bonito. Ajá, así nos quedaron nuestras uñitas. No se les olvide pasar a la cajita de descripción para ver dónde compro mi material y para mirar el video de mi amiga Diana. Las dejo, cuídense mucho. Adiós. Te quiero, chicas.